Mujer que se esconde tras la montaña, tierra de artistas, poetas y músicos, dio vida a Emilio Sierra Vaquero, maestro y compositor de la rumba criolla. Allí, entre jardines y la arquitectura republicana de la Quinta Coburgo, el poeta José Asunción Silva dio las últimas letras a su poema nocturna. Fusagasugá nos da la bienvenida. En las cristalinas aguas del río Barro Blanco, bajo su ronda, se encuentra Colinas de Barro Blanco, un lugar para soñar y disfrutar con el paisaje de la inspección de la aguadita. Pesca artesanal y caminatas son algunas de las actividades que llaman al turista a disfrutar de este lugar. El Hotel Chinauta Real, enclavado entre montañas y ríos, ubicado en la inspección que lleva su nombre. Allí se puede observar el Cerro de Quininí y vivir una experiencia romántica o de reflexión entre sus verdes colinas. Deleitarse con la gastronomía local, las mezclas entre lo típico y autóctono, son la sugerencia para cualquier día en la ciudad. El restaurante El Marino, gran exponente de la comida criolla fusionada con frutos del mar, llena la expectativa de los paladares más exquisitos que los visitan continuamente. Los fusagasugueños rinden tributo a los héroes caídos en batalla. En sus memorias están las luchas de hombres que han dado la vida por la patria y llevan en su sangre el amor por su terruño. Pero también a los aguerridos como Lucho Herrera, ejemplo de lucha y disciplina deportiva. La jardinera, que imponente abre las puertas a la plaza de mercado, recibe a los visitantes con lo mejor de los dones del campo, surtidos colores y brillos que entre flores y frutas hacen vivir una experiencia llena de magia y amor por lo propio. Amor que se ve reflejado en la fe ferviente de los católicos al visitar la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Entre columnas de estilo barroco que dividen las tres naves principales internas y frescos que hacen alegoría a pasajes bíblicos, se presenta majestuosa como marco a la plaza mayor de los fusagasugueños. Es por esto que Café Tairona emerge del pasado. El olor a tostión de café y su arquitectura, recrea un viaje de placer para todos los sentidos. Así como el placer de saborear un plato exótico como el conejo en el restaurante Punta del Este, Vía Silvania y las mejores cepas de uva convertidas en vinos de excelente calidad. Un momento para el descanso y la relajación en el Hotel Catama ofrece al foráneo sus cómodas habitaciones y servicio que están diseñados para todos los gustos. La Ciudad Jardín de Colombia muestra con orgullo toda clase de plantas ornamentales, orquídeas, bromelias y muchas más. Insignia de Bromelias de Colombia, empresa exportadora de estas bellas especies. La cultura, gastronomía y el arte se reúnen en un solo lugar, Mr. Beef and Pizza, donde diariamente se escuchan tonadas de diferentes géneros musicales, sitio perfecto para compartir en familia y en la noche dejarse seducir por un cóctel exótico, disfrutando de un espectáculo y excelente comida. La belleza de la mujer fusagasugueña se enmarca en la perfección de la naturaleza en el Parque San Rafael. Fábrica de agua y reserva natural que bajo los sonidos del viento, las gotas del rocío y los diferentes verdes que allí se combinan, crean un paisaje único que nos lleva al mismo paraíso en la tierra. Esto es la tierra grata. Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia. Fusagasugá. 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 Gracias.